¿Qué pasa mi familia tecnológica? ¿Cómo están? Hoy les tenemos buenas noticias a los que poseen un dispositivo Samsung ya que esta empresa está empezando a liberar en este mes la actualización a Android 11 bajo la capa de personalización de One UI 3.0 y aquí te voy a contar algunas de las novedades y dispositivos que recibirán esta actualización Esto es Futuro Tecnológico, donde la tecnología es primordial Vamos con el video Esta gran actualización a Android 11 con One UI 3.0 comenzará a llegar en este mes de noviembre en los Samsung Galaxy S20 y Galaxy Note 20 con la llegada a los distintos países de manera progresiva Ya conocíamos algunas de las novedades de esta nueva actualización gracias a la beta pública pero ya en la página oficial de One UI podremos ver las características oficiales de este nuevo sistema operativo en los dispositivos Samsung Neto me lo juro Entre algunas características tendremos rediseños en el área de notificaciones teniendo un fondo transparente y no blanco como lo veíamos en Android 10 y en el área de notificaciones también tendremos un texto más centrado La pantalla de bloqueo adaptará su diseño a las tarjetas de gran tamaño que también estarán presentes en el área de notificaciones En la pantalla de bloqueo dinámica se han agregado más categorías a las que ya hay actualmente eso va a ser un total de 10 nuevas categorías Esta actualización también beneficiará al nuevo Galaxy Z Fold 2 ya que van a haber mejoras en el apartado de multitareas donde tendremos mayores opciones de gestión para hasta 3 aplicaciones simultáneas También habrá más opciones de personalización gracias a su nueva aplicación que es llamada Good Look donde podrás poner tus propios fondos de pantalla con movimiento podrás también ajustar los sonidos con más opciones y muchísimas otras personalizaciones más Y por último las videollamadas serán compatibles con AR Emoji Esperemos que esta actualización mejore el apartado de batería y también la seguridad de estos dispositivos Samsung Pero quiero saber tu opinión ¿Crees que esta nueva actualización mejorará muchísimo? ¿O solo serán actualizaciones de baja importancia? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios Por el momento Samsung va a empezar con la serie 20 de este año ahora en noviembre y a medida que vaya terminando este año y a mediados del 2021 Samsung paulatinamente irá desplegando esta actualización a cada vez más dispositivos Y bien amigos si les gustó este video dejen un buen like y suscríbanse a este tu nuevo canal futuro tecnológico Y recuerden amigos lávense las manos apliquen el distanciamiento social y usen correctamente el tapabocas Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós